Muy buenas a todos, soy GreninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dragon Ball Legends En el día de hoy chicos os traigo toda la nueva información de lo que ha llegado al juego, vale Han llegado cositas muy, 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 pero que muy top, vale Lo habréis visto ya básicamente en el título del vídeo Ha llegado un Zenkai muy tocho, pero vamos a empezar de menos a más, vale Para empezar tenemos que volver lo que vendría siendo este evento, vale El de Fire's Battle, Vegeta, el Príncipe of Fate, vale Vuelve el día 11 del 11 de 2020, este año y tal, y este mes, vale Evidentemente, no lo he visto por aquí, lo he leído y tal No lo he visto, no he visto que vayan a poner, sinceramente van a renovarlo, vale Van a renovarlo o algo así pone, pero básicamente yo diría que a este personaje, vale Tanto a Nappa como a Rabbids, básicamente van a meterle un Zenkai a este Vegetta, vale Obviamente, vamos, es que seguro que le van a meter un Zenkai a ese Vegetta Luego tenemos lo que vendría siendo una Raid, pero una Raid de Freezer, vale Y en esta Raid de Freezer empieza el día 7 de Noviembre, vale Por lo tanto, pues genial, ya que vamos a poder conseguir un total de 1000 Cronocrystals Ni más ni menos, vale Renta, pero bastante, renta mucho, mucho, mucho Y aquí tenéis, Drop Rewards, básicamente lo que nos dan Que son, pues básicamente las piezas estas para lo que vendría siendo los Extreme Las comas estas de borrar para los Equipment También para lo que vendría siendo aumentar de nivel a los personajes Las medallitas estas que también vienen muy bien Y en fin, que son, que está muy bien, que está muy bien todo Y demás, vale Y en la tienda de intercambio hay muchas cositas buenas, vale Luego tenemos lo que vendría siendo Que vuelve, lo que vendría siendo el Champion Bonus de esa edad Madre mía, no nos quejaremos Nos quejaremos de que el Legends no da piedras, eh El Legends diría que de los juegos gacha Que juego, vale Que más piedras, que más Stones dan De verdad, que más Cronocrystal Es que dan un montón de Cronocrystal 500 Cronocrystal Vuelve el día 8 del 11, vale Esto acaba el 18, vale 10 días después Lo cual está bastante, bastante, pero bastante bien Y luego tenemos Una Ultra Space Time Rush especial, vale Esta, en esta Ultra Space Ram especial Básicamente tenemos a Han puesto esto con el Goku y tal Porque han metido el Legends Limit, vale El Zenkai Legends Limit de Goku, vale Una absoluta burrada Que le hayan metido ya un Zenkai Al Goku de Namek Quiero decir, yo lo veía bastante bien Mirad, miradlo Aquí está Que aquí está lo que vendría siendo Todo el tema del Goku de Namek Ahora mismo no voy a analizarlo en este vídeo Si queréis que haga un vídeo aparte Analizando lo que hace este Goku de Namek Eh, Zenkai me refiero Me encantaría que dejaseis un pedazo de like Y una suscripción Que siempre se agradece Y apoyo, tanto a mi como al canal muchísimo Y así veo yo el apoyo Y veo que queréis Por lo que vendría siendo ese vídeo y tal, vale Pues eso, que básicamente Pues lo de siempre, ¿no? Una Ultra Spain Time Rush, ¿no? Que se pasa muy, muy, pero muy fácil Y esta vez un poco especial Porque tenemos En caso al Goku este y tal, ¿no? Y ya Zenkai Awakening Que lo acabamos de ver Os lo acabo de enseñar, ¿vale? Le damos aquí No sé dónde Aquí, aquí está el Zenkai Y aquí está lo que vendría siendo el Zenkai Y sinceramente, pues Pues eso, ¿no? Lo que vendría siendo Una burrada Si queréis que os analice esto Y lo explique bien en otro vídeo Me encantaría que dejaseis un pedazo de like Y una suscripción Dependiendo del número de like Que dejéis Pues subir lo que vendría siendo el Zenkai O no Ya que el contenido de Dragon Ball Legends Perdón No es que sea aquí Lo más apoyado del canal, ¿no? A lo mejor Normalmente antes traía lo que vendría siendo Tema PvP y tal En Dragon Ball Legends Que a lo mejor a algunos os gustaba y tal No sé si queréis que traiga O vuelva a traer PvP a Dragon Ball Legends, ¿vale? Si queréis decírmelo aquí abajo en los comentarios Y yo lo traeré Y sin más, ¿vale? De luego tenemos lo que vendría siendo Este evento que es muy interesante Muy, pero que muy interesante Del Goku este De Namek, ¿vale? Que básicamente dice Consigue mil cronocristals Madre mía Nos quieren dar de piedras Pero una burrada De verdad, chicos Mañana día Una mañana, perdón Sí, mañana, mañana Mañana día 5 de noviembre Y pasado día 6 de noviembre Obtendremos las nuevas states Del 11 al 20 Y del 21 al 30 En el evento este Básicamente, ¿vale? Y aquí tenemos ahora Lo que vendría siendo Los character bonus Básicamente El Goku Zenkai Yo creo que estos personajes Lo tiene todo el mundo El Goku a lo mejor De Legends Limit A lo mejor no Pero los demás Yo creo que los tenéis Todo el mundo, ¿vale? Y dice Conseguís unas 30 llaves Para básicamente desbloquear Unas misiones En las que os ayudará A hacer el Zenkai No sé, ahora vemos bien Más detalladamente Lo que sería Todo el tema de esas misiones Que son totalmente gratis Pasándoos lo que vendría siendo Estas states de este evento También podemos conseguir Totalmente gratis Estas cartas de aquí Bueno, creo que era Haciéndole el Zenkai a Goku Así que no sé, ¿vale? No me acuerdo muy bien Ahora lo vamos a ver También tenemos Lo que vendría siendo aquí Un equipment especial Para este Goku Lo cual viene de lujo Pero de lujo Y luego tenemos Lo que vendría siendo El banner De Legends Return De que vuelve El Legends Limit De Goku, ¿vale? Que, bueno Quien quiera hacerle El Zenkai y tal Pues eso Dice Consigue un Spartan Garantizado y tal Y el Legends Limit El drop de Legends Limit Es un 7% En el Step 4, ¿vale? Es decir, en este Step 4 Aparte de que te garantiza Sparking Hay un 7% De drop rate Del nuevo Bueno, de nuevo Sí, del Legends Limit De Goku, ¿no? Al fin y al cabo Supongo que habrá metido Solo ahí el Legends Limit De Goku Ya que no les convendría Yo no hubiera Bueno, el banner es este El que estáis viendo Parece ser Obviamente no ha medido Ningún Legends Limit Más Es lo suyo, ¿vale? Porque tratamos de sacar A ese Goku Así que dentro de lo que cabe No está nada mal, ¿vale? Vamos a ver Lo que vendría siendo Más detalladamente El tema del evento este Y tal, ¿vale? El tema de las llaves Y todo ese rollo Y por aquí lo tenemos Tenemos por aquí Este evento Que dice Subirle la amistad A rank 5 Algo vendría siendo Este Goku, ¿vale? Yo por ejemplo Podría conseguir Estas cartas ya, ¿vale? Y dice Completa 8 Deathmatch Con el Onamek Special Mission ¿Vale? O sea, se refiere Que completemos Esto de aquí, ¿vale? Que nos dan Un total de 400 piedras No nos dan Para desbloquear Ni mucho menos El Zenkai Awakening Del Goku Supongo que En cuanto En cuanto tengamos El número de 7 estrellas O así era Al Zenkai Y a Goku Pues nos aparecerá Un banner aquí Un banner por aquí Que dirá ¿Dónde está el banner? Un banner por aquí Que dirá Oye, tal Tira al Zenkai este Del Legend Limit De Goku Y tal Y todo ese rollo ¿No? Vamos, yo supongo ¿Vale? Y aquí tenemos Este banner Que ya supongo Que subiré Un... Un... ¿Cómo se dice? Joder Un vídeo de Summons Perdón Un vídeo de Summons En el que tiraré Esos tickets Y todo ese rollo ¿Vale? Luego tenemos por aquí Os iba a enseñar Os iba a enseñar Ah, sí Ya sé que os iba a enseñar La Ultra Space Dine Rush Que evidentemente No me la he pasado Ni muchísimo menos Aquí está Le vamos a dar Exchange Shop Y quiero que veáis Esto evidentemente Ahí está A ver si carga A ver si carga Aquí está Y tenemos lo que vendría siendo El Zenkai de Goku Y el Zenkai de Gohan ¿Vale? Esto está muy pero que muy bien Porque yo puedo hacer así Y me lo compro ¿Sabes? Y... A ver, todavía no tengo Lo que vendría siendo Las suficientes estrellas Que creo que tengo Como 4 o 5 estrellas No, diría que lo tengo A 4 estrellas El Zenkai este de Goku Pero que básicamente Si nos vamos Si nos vamos A este evento de aquí Que todavía me tengo que pasar Algunas Stades La verdad Nos vamos a Exchange Shop Y si conseguimos Esto de aquí Si conseguimos esto de aquí Podemos conseguir Esto para aumentar El... ¿Cómo se dice? El rango de estrellas ¿Vale? De un Zenkai ¿Vale? De un Zenkai No, perdón De un... Legends Limit ¿Vale? Que hoy me he levantado Hace poco ¿Vale? Y estoy grabando esto temprano Lo siento chicos Vale Vamos a ver... Por curiosidad ¿Vale? Ya por pura curiosidad mía Vamos a ver Lo que vendría siendo Mi Zenkai ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Goku? No lo puedo filtrar aquí ¿O qué? A ver Un momentito Sparking Blue Y tiene que estar Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Lo tengo a 4 estrellas Ni más ni menos Y vale Me falta literalmente Uno para subirlo A... A 5 estrellas Me faltarían 2 estrellas más Para hacerle Un Zenkai A este monstruo ¿Vale? O sea Una absoluta burrada ¿Vale? No sé si tiraré a por él A... A desbloquearlo y tal Pero bueno chicos Que básicamente Ese sería el vídeo de información El vídeo informativo Si queréis que traiga Tema de PvP Si queréis que traiga Algunos de estos eventos Que tengáis alguna dificultad En pasarlo O lo que sea Yo lo traigo ¿Vale chicos? Y... Todos decírmelo aquí abajo En los comentarios Lo que queráis Y todo ese rollo ¿Vale? Seguramente traiga Lo que vendría siendo La Summons al banner Que os he dicho ese y tal También a lo mejor Traigo alguna que otra Summons al banner De... De... ¿Cómo se llama este? De Champa y Vados ¿Vale? Que me parece interesante Que esté el Vegetto Blue Otra vez ahí Y el día que le metan Zenkai Pues ya tenemos Unas cuantas estrellas más ¿No? Para hacer el Zenkai Y... Este evento A lo mejor sí que lo traigo Tipo alguna stage En... Que sea muy difícil y tal Evidentemente las stage En difícil por decirlo así Llegan mañana y pasado Se desbloquean Y... Sin más chicos Bastantes cositas Llegan a Dragon Ball Legends Entre ellas el Zenkai Este bastante interesante Que seguramente Creo que me lo haré Que me lo haré ¿Vale? No sé si me lo haré entero Pero es que renta Bastante Es un... Cuidado eh Cuidado con este Goku Cuidado Que con el Gohan dijimos Ostras que está cheto Imaginaos este Goku ¿No? Y... Al fin y al cabo chicos Ya veré Porque tengo 15.000 piedras ¿Vale? Nos dan bastantes piedras Y más que van a regalar El Legends Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Podéis dejarme un pedazo de like Una suscripción Cualquier duda que tengáis De Dragon Ball Legends Podéis dejármelo aquí abajo En los comentarios Y yo respondo ¿Vale? Y si queréis que traiga Algún tipo de vídeo Ya sea PvP Como os he dicho antes O de algún evento En cuestión que tengáis Alguna duda O al PvP Porque os guste ver A X personajes Que tengo prácticamente Casi a todos los personajes Del juego Me faltan alguno Que otro Pero que eso chicos Si queréis verlo en PvP Puedes decírmelo aquí abajo También en los comentarios Y ahora si que si chicos Sin más Que en serio Cualquier cosa en los comentarios ¿Vale? Sin más podéis seguirme En lo que vendría siendo Mis redes sociales ¿Verdad? Que no sé ni hablar Redes sociales Perdón Twitter Instagram Arroba Cranning Game ¿Vale? Lo tenéis aquí Arriba a la izquierda Diría yo Izquierda o arriba a la derecha En uno de las pantallas ¿Vale? Y sin más chicos Ahora si que si Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Una suscripción Que siempre se agradece Por estar dando a mi Como al canal Muchísimo Y ahora si que si Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo De Dorakon Boru Leyensu Adiós